Michael Jackson siendo el artista más grande que es ahorita No pondría la boletería tan cara como la que tiene Karol G Sin ahorros pero viendo a la bichota Streamer colombiano unió a Karol G por sus entradas ¿Por qué Karol G tiene esos precios tan caros, weón? Eso sí me dio mucho a rabia La comparan con Michael Jackson Michael Jackson, leyenda de todos los tiempos La verdadera bestia La boletería del concierto de la bichota por su tierra La han estado hundiendo en las críticas Porque no solo sus seguidores están aguitados Y a la vez ofendidos por el precio 25 millones que mami disculpa que no lo entendí Sino también el mismo West Cold El streamer más pegado de Colombia Que no dudó dos veces en decirle a la nena de Medellín Que ni Michael Jackson sería capaz de eso ¿Cómo lo ven? El streamer a través de un directo no se quedó callado Y le dijo una que otra cosita a Karol Porque se atacó Al ver que la colombiana cobraría por palco VIP 25 millones de pesos Y no soportó ¿Por qué Karol G tiene esos precios tan caros, weón? Eso sí me dio mucho a rabia E incluso muchos piensan que hizo menos el talento de Karol Porque no la cree capaz de cobrar esta cantidad de dinero Pero el que salió quemado fue él Porque muchos creen que se está colgando de la fama de la bichota Además West Cold dijo claro y fuerte que ni el mismo Michael Jackson Sería capaz de cobrarle tanto dinero a sus fieles fans Siendo el rey del pop Mientras que Karol le da con duda a la boletería de sus conciertos Michael Jackson siendo el artista más grande que es ahorita No pondría la boletería tan cara como la que tiene Karol G Pero lo más triste del caso para el streamer Es que va a cantar es en su tierra Y aún así eleva los precios sin piedad Karol G es un artista muy grande Menosos precios, weón Asondeque en su propia ciudad Para él sería muy fácil poder ir a verla Porque literal su estatus económico no está para nada mal Pero ahora mostró mucho sentimiento por esas fans Que desde un principio la han apoyado Pero que por falta de recursos no irán E incluso ha visto a unas que han pensado en vender su Hi-Phone Por cumplir este sueño Pero para West Cold esto no está para nada bien ¿Por qué les tira tan duro pues a sus fanáticas? Baje los precios que ellas lo adquieren mucho No solo el colombiano se atacó Sino también muchos fans de la bichota salieron a quejarse Y estar muy decepcionados Ya que ni para unas salchipapas les va a alcanzar Porque con ese dinero pagarían hasta un año de arriendo allá Es más, se comprarían un carrito para dejar de andar en bici Con 25 millones yo me monto en Toyota Y el streamer les recomendó a los fans de la bichota Que con ese dinero mejor viajen a Dubai y listo Si le gusta mucho ella puede ir escuchando Karol G Huevón en el viaje Pero ese escándalo no sirvió de nada Porque ella hizo Soldown Tristemente para la mayoría no será posible este sueño de cantar el álbum de Karol junto a ella Porque la boletería está por las nubes Especialmente en Colombia Porque no todos tienen 25 millones de pesos en el bolsillo Pero bueno, hay algo que algunos no entienden Porque cobran 25 millones es por palco VIP Y no por persona O sea, en este pequeño lugar hay espacio para 10 o 12 personas Es decir, que bajaría un poco la tarifa Y le tocaría pagar a cada uno aproximadamente 2 millones Pero aún así, a muchos fanáticos les cuesta tener esta cantidad de dinero Pero si quisieran verla un poco más de lejitos para ahorrarse la nita Déjame decirte que en VIP normal la entrada está en 1 millón Y si estás en parte alta te costará pagar medio milloncito ¿Qué tal? 25 millones que mami disculpe Ven con mis amiguitas ya estábamos mirando el outfit Bueno, por estas razones es que West Coast está súper atacado Ya que no piensa solo en él, sino en su gente supuestamente Porque sería maravilloso que todos tengan la oportunidad de poder verla Y más si se trata en el país de origen de la bichota Pero el tiro le salió por la culata Y ahora el que está siendo cancelado es él Pero tú, ¿estás de acuerdo con estos precios? Sabías que West Coast se atacó al ver que la entrada de la bichota costaba 25 millones Adiós